Los funcionarios del Ministerio de Salud involucrados en emisión de carnets irregulares la encabeza la doctora Jessica S. del Centro de Salud Cisne II, quien otorgó el 2 de febrero de 2018 el carnet de discapacidad de Daniel Salcedo, con 41% de discapacidad, pese a que en los archivos no se registra informes médicos ni hay justificación de la discapacidad. Pero Jessica S. además otorgó el carnet a César Rodríguez, con quien se estrelló Daniel Salcedo en Tumbes y en su expediente hay ausencia de datos de identificación, informes médicos y sellos. El mismo día que otorgó el carnet a Salcedo, la misma doctora y en el mismo centro médico se le otorgó este documento a José Enríquez, ex asesor de Dalo Bucarán, ex asambleísta alterno de su esposa, Gabriela Pazmiño, y jefe de contratación pública en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Su carnet también se emitió sin registro ni un informe médico. Otra de las funcionarias involucradas es Sandra B., quien desde el Centro de Salud 28 de febrero acreditó la discapacidad de Carla Cárdenas, funcionaria de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado y esposa de César Rodríguez. Para su discapacidad de 48%, no existe constancia documental que respalde la carificación. Según Arturo Torres del portal Código Vídeo, Sandra B., es el eslabón clave de esta red de corrupción. Que entre 2013 y 2019 aprobó la entrega de 1.985 carnets de discapacidad que no tenían respaldos técnicos ni habían pasado todos los requisitos exigidos por la ley. El tercer galeno involucrado es Ricardo L., que desde el Centro de Salud de la Victoria acreditó a Noé Salcedo, hermano de Daniel, con el 42% de discapacidad, con un trámite donde no existe concordancia entre el diagnóstico y el informe y no se puede justificar el porcentaje de discapacidad. Estos detalles constan en la denuncia presentada por el doctor Francisco Pérez, coordinador zonal del Ministerio de Salud Pública, por falsificación y uso de documentos falsos. En tanto, el Consejo de la Judicatura realiza igual diligencia para 64 jueces de todo el país que poseen carné de discapacidad. Según la presidenta de la Judicatura, se trata de determinar el alcance de uso que hicieron a este documento. Si es que ha servido para el ingreso, permanencia u otros beneficios dentro de la función judicial, procederemos con la destitución de estos jueces. Se anuncia que en 30 días se tendrá resultados de esta investigación, que incluye a otros 320 servidores de la función judicial con carné de discapacidad. Gustavo Merino, TC Televisión.